el señor jesucristo les bendiga que uno de ustedes mis queridos amigos hermanos los saluda su amigo su hermano al ese rato guerrero bíblico pentecostal por el mundo bueno mis hermanos vamos a tener esta conferencia que hemos titulado hallazgo arqueológico que tiene temblando a los pastores trinitarios y no quieren que sus iglesias lo sepan escuche bien no quieren que sus iglesias lo sepan bueno sean todos bienvenidos no se olviden por favor dale me gusta a las conferencias y por favor ayúdenme a compartirlas ayúdenme a compartir las conferencias que sé mis hermanos que los testimonios que me hablan los hermanos han sido de mucha bendición tanto para pastores como para hermanos para que les ha ayudado en el crecimiento de este conocimiento del único y gran dios nuestro salvador el señor jesucristo vamos a mirar mis hermanos un descubrimiento arqueológico la verdad que interesante que los arqueólogos en israel escúcheme bien en israel estén sacando a la luz esta verdad tan grande la cual muchos pastores trinitarios no quieren que se sepa pero pues cada vez salen a la luz este estos argumentos o estos hallazgos arqueológicos este es el segundo en el cual vamos a mirar que era lo que creían los cristianos de hace o la de la iglesia primitiva ese hallazgo tiene que ver con eso y ese hallazgo va a demostrar la verdad acerca de lo que creían esos primeros cristianos vamos entonces ya no se olvide por favor darle me gusta y comparta la conferencia por favor vamos allá vamos a mirar este hallazgo arqueológico aquí lo tenemos vamos a cerrar un poquito lo que es aquí el el aquí esto sale en una página y les voy a mostrar cómo se llama la página sale en esta página y les voy a mostrar cómo se llama la página permítame por favor la página tiene como nombre vivió chile vivió chile así se llama la página creo que la estamos viendo allí en pantalla se llama vivió chile ahí está vivió chile vamos a cerrar un poquito más aquí eso ahí está ahí la tenemos vivió chile en esta página vivió chile sale esto arqueológico se encuentra en inscripción inexacta del salmo 86 de hace 1500 años nombran a jesucristo mire esto tiene que ver el salmo 86 vamos a leer qué dice el salmo 86 vamos a leer qué dice el salmo 86 primero dice arqueólogos encuentran una inscripción del salmo 86 que dice el salmo 86 y ese salmo mira lo que dice el salmo 86 dice inclina o jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y mereceroso guarda mi alma porque soy piadoso salva salva tú o dios mío a tu siervo que en ti confía a ti misericordia de mí o jehová porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti o señor levanto mi alma porque tú señor eres buen y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan escucha o jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes o señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igual en tus obras todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti o señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas sólo tú eres dios enséñame oje va tu camino y caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre listo gloria a dios este salmo mis hermanos fue encontrado en una inscripción donde los primeros o la iglesia primitiva creía esto vamos a mirar esta es la inscripción aquí la estamos viendo la inscripción miremos esa la inscripción esto se encontró y miremos qué es lo que dice esto es griego y miremos qué es lo que dice le damos dice en las ruinas de un monasterio de cirjos dania se encontró una inscripción cristiana de 1500 años de antigüedad que contiene una sesión del salmo 86 conocido como la oración de david hago una 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 pequeña pausa aquí en la oración de david david dice que jehová sólo es dios y que a él vendrán y adorarán todas las naciones dice en el salmo 86 verso 8 dice ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igual en tus obras todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti o señor y glorificarán tu nombre si él es el único tú eres grande y hacedor de maravillas sólo tú eres dios está hablando de jehová pues mire lo que dice está está esta inscripción esta inscripción del salmo 86 dice en las ruinas de un monasterio de cirgos dania se encontró una inscripción cristiana de 1500 años de antigüedad que contiene una sesión del salmo 86 conocido como la oración david arqueólogos de la universidad hebrea de jerusalén ha descubierto una antigua inscripción cristiana del salmo 86 durante unas excavaciones en la antigua fortaleza de jircania al sureste de jerusalén el texto escrito en griego bíblico para frasea parte del salmo e inserta el nombre de jesucristo esto es importante mis hermanos e inserta el nombre de jesucristo informaron los medios israelíes en griego con la encontrada hasta ahora en esa piedra el lugar del texto original en hebreo dice abro comillas escúchame o señor y respóndeme porque soy pobre y necesitado cierro comillas la versión encontrada reza jesucristo abro comillas jesucristo protégeme porque soy pobre y necesitado la inscripción se encontró en el lateral de una gran piedra si miran se encontró en esa gran piedra aquí pues lo que creían los primeros cristianos y se los voy a decir aquí es que para ellos jesucristo mis hermanos es el mismo del salmo 86 es decir jesucristo es el jehová del salmo 86 eso fue lo que encontraron que los cristianos de aquello de aquel tiempo los cristianos de aquel tiempo creían que jesús es el jehová del antiguo testamento ellos creían eso si observa a lo que el texto escrito en griego para frase aparte el salmo e inserta el salmo 86 no e inserta el nombre de jesucristo que lo que dice en original el salmo dice en lugar del texto original en hebreo dice dos puntos abro comillas escúchame señor y respóndeme porque soy pobre y necesitado la versión encontrada reza jesucristo protégeme porque soy pobre y necesitado entonces esto es lo que creían los la iglesia primitiva que jesucristo es el jehová del antiguo testamento pero pregunto pregunto tendrán razón a que creen ustedes tendrán razón al decir eso será que se equivocan evidentemente no no se equivocan y voy a mostrar porque no se equivocan al llamar o postrar que el salmo 86 se refiere a jesucristo voy a mostrarlo aquí con la propia biblia voy a mostrarlo para que vean que este salmo no se está o los primeros cristianos no se están equivocando al nombrar que jesucristo es el jehová del salmo 86 no no se equivocan porque no se equivocan porque si usted lee por ejemplo apocalipsis capítulo 15 vamos a leer apocalipsis capítulo 15 que es el mismo salmo es la misma inscripción del salmo mire que el salmo dice que jehová es el solo dios y aquí el apocalipsis capítulo 15 verso 3 y verso 4 dicen que jesús es el único señor es el único señor y es el único dios leamos por favor apocalipsis capítulo 15 verso 3 verso 4 dice y cantan el cántico de moisés siervo de dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quien no te temerá o señor y glorificarán tu nombre pues sólo tú eres santo dice por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado mire acá dice que es jehová dice vendrán y adorarán delante de ti todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre pues sólo tú eres dios dice aquí sólo tú eres dios entonces quién es este que es el solo dios jesucristo quien lo que temerá o señor y glorificar a tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán este quién es es el señor dios todopoderoso y se cantan el cántico de moisés siervo de dios y el cántico del cordero diciendo mire que es uno solo grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quién es el señor dios todopoderoso vamos a verlo apocalipsis capítulo 1 verso 7 y verso 8 leamos allá leamos allá dice y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra era lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega al principio y fin dice el señor dios el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso este es el todopoderoso jesucristo es el todopoderoso que también es el cordero al cual todas las naciones vendrán y adorarán y él es el solo santo pues solo tú eres santo apocalipsis capítulo 3 verso 7 escribe al ángel de la iglesia en el ciudad de él te escribe esto dice el santo el verdadero jesucristo es el solo santo él es el solo santo el señor dios todopoderoso para que se cumpla también lo que dice acá libro de el primer libro de samuel vamos a leer donde dice que el solo santo leamos allá samuel capítulo 2 libro primer libro de samuel capítulo 2 dice y ana oró y dijo mi corazón se regociga en jehová mi poder se salta en jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegre en tu salvación no hay santo como tú dice no hay santo como jehová porque no hay ninguno fuera de ti no hay refugio como el dios nuestro quien es el solo santo es el señor jesucristo él es el único dios al cual todas las naciones vendrán y adorarán si mira que él es el jehová del antiguo testamento el cual es el solo dios qué alegría de verdad que regocijo mirar estas inscripciones si esta es la segunda donde vemos porque otra fue hallada en el valle de meguido donde dice que había una iglesia esa esa inscripción fue hallada en una como decirlo como una especie de sala si un enlozado de una iglesia donde dice que ellos alababan y significaban al dios jesucristo a a dios quien era ese dios jesucristo y hoy encontramos esta donde ellos mismos colocan la iglesia primitiva me refiero colocan que el del salmo 86 es jesucristo al cual todas las naciones vendrán y adorarán tremendo eso ahora no se equivocan de verdad no están equivocados porque es el mismo juan ya lo he mostrado muchas veces el mismo juan bíblicamente nos muestra que jesús es el jehová del antiguo testamento si usted no lo ha notado si usted no lo ha visto mi hermano mire aquí está juan capítulo 12 dice el verso 12 al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que jesús venía a jerusalén salieron a recibirle y clamaban osana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de israel y halló jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de sión y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando jesús fue glorificado entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho de quién estaba escrito esto acerca de jesús vamos a leer de quién habla el profeta leamos allá leamos allá por favor sacarías capítulo 9 verso 1 dice a jehová el señor porque a jehová el señor debe mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de israel verso 9 dice alégrate mucho hija de sión da voces de júbilo hija de jerusalén y aquí tu rey viene o tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna verso 14 y jehová será visto sobre ellos verso 15 jehová de los ejércitos los amparará verso 16 lo salvará en aquel día jehová su dios el mismo la misma el mismo juan nos está diciendo que jesús es el jehová el cual vendría el mismo si miran pues no se equivoca la inscripción a que hallaron los arqueólogos eso es una demostración que la iglesia primitiva creía fielmente que jesucristo es el jehová del cual habló david del cual el mismo david escúcheme bien le fue dado palabra o promesa de que dios mismo vendría y nos salvaría que el mismo nos visitaría según el salmo 8 a el según el salmo 8 lea por favor el salmo número 8 vamos a leer ese salmo donde david por el espíritu ya dice que el que vendría a visitarnos es jehová dice cuando miro los cielos dice david cuando veo tu cielo sobra de tus dedos capítulo 8 verso 3 de los salmos dice y la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites el que nos visitaría es jehová por eso dice que jesús cumplió la escritura del profeta del profeta que dice que jehová vendría cabalgando sobre un pollino hijo de asna es jehová y jehová mismo es el que nos visitaría según sacarías capítulo 10 con lo que dijo david es lo mismo que dijo david sacarías capítulo 10 verso 3 dice dice contra los pastores ha encendido mi enojo y castigaría a los jefes pero jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de israel a gloria a dios qué bueno eso qué hermoso eso ahora otro texto donde nos dice que jesús es el jehová del antiguo testamento lo dice también juan en el capítulo 12 verso 36 en adelante que dice estas cosas habló jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no crean en él para que cumpliese la palabra del profeta isaías que dijo señor quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del señor por esto no podían creer porque también dijo isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane dice isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él de quien escribió isaías esto usted puede leerlo en isaías capítulo 6 isaías dice que vio a jehová en un trono alto y sublime y su gloria de su gloria estaba llena toda la tierra porque él lo llena todo de su gloria estaba llena toda la torre toda la tierra y dice que vio a jehová y jehová le da este mandato y juan dice que isaías habló de esto de jesús cuando vio su gloria y habló acerca de él es decir esto nos está diciendo que jesús es el jehová del antiguo testamento el único dios la inscripción que encontraron allá en jerusalén no es una 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 falacia no es una mentira esa inscripción es verdadera la iglesia primitiva creía que jesucristo es el jehová del antiguo testamento del cual habló david habló isaías habló ese quien habló sacarías hablaron los profetas que él mismo vendría y no salvaría y eso lo confirma lo hemos visto apocalipsis capítulo 14 verso 3 y verso 4 apocalipsis 15 verso 3 y verso 4 donde dice quien no te temerá o señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán quien era ese que vendría yo va a quien vendrán y adorarán según el salmo a jehová quien es ese es el mismo jesucristo profecía cumplimiento gloria a dios hermosa conferencia de verdad me llena de gozo esto no se olvide mis hermanos llevarla los libros lleve su libro mi hermano importante que usted crezca en este conocimiento y los libros la unicidad la única verdad de dios tomó unidos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos catolicismo al descubierto y el libro la unicidad verso las doctrinas de error llame para pedir sus libros por favor si están en el exterior el whatsapp más 57 3 18 4 36 0 7 45 si está en colombia 3 18 4 36 0 7 45 o si está en eeuu o canadá marca 0 11 57 3 18 4 36 0 7 45 llame y pide tus libros por favor también si deseas apoyar económicamente este ministerio para que sigamos mis hermanos con esta dinámica de poder responder sus preguntas que nos dejan en el whatsapp y de poderle también mis hermanos traer estas conferencias apóyenos económicamente para que este ministerio siga sirviendo a los santos darnos quien desea darnos su aporte su ofrenda llame allí al whatsapp más 57 3 18 4 36 0 7 45 si está en el exterior aquí en colombia 3 18 4 36 0 7 45 si está en eeuu o canadá marca 0 11 57 3 18 4 36 0 7 45 con su apoyo mi hermano llegamos a millones de personas pero es gracias a su apoyo yo les bendiga hasta la próxima de los guarda no se olvide por favor comparte y dale me gusta listo comparte ya le me gusta hasta la próxima de los guarda